¡Qué dulce duermen! Sí, Cenicienta, seré tu amiga. No te acerques a mí. Estás encantado. No quiero hacer mis deberes, mamá. ¡Chocolate! ¡Oh, no! ¡El despertador! Déjame dormir un poco más. Solo cinco minutos. Oh, sí. ¿Qué es ese olor? ¿Algo se está quemando? ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Mi teléfono está en llamas! ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Por qué huele a quemado? ¿Qué pasa? ¿Estamos ardiendo? ¡Buenos días, Mari! ¿Qué pasa con mi brazo? Siento el poder del agua. ¡Te salvaré! Mari, ya puedes detener el agua. Ya no hay fuego. ¡Wow, linda! ¿Viste eso? ¡Tengo el poder del agua! ¿Qué es esto? ¿Plantas? Tina, ¿tú estás haciendo esto? No hagan ruido. Quiero dormir un poco más. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay lianas en mi cama? ¿Yo hice esto? ¡Vaya! ¡Todo está verde! ¡Tengo el poder de la tierra! Chicas, quiero dormir. ¿Qué está pasando? Tina, ¿necesitas ayuda? Honestamente, sí. ¿Qué le pasó a mi brazo? Puedo sentir el poder del aire. ¡Sí, Grace! Realmente tienes un poder muy fuerte. ¡Detente ya! ¡Ya estoy bien! Funcionó. ¡Bien hecho! Oigan, chicas, es hora de levantarse. ¡Felicidades! Cada uno pudo revelar su poder. Linda tiene el poder del fuego, Grace el aire, Mari el agua y Tina tiene el poder de la tierra. Muy bien, chicas. Es hora de arreglarse un poco. Las hechiceras deben lucir bien. ¿Con quién empezamos? Yo quiero ser la primera. Tengo una idea de cómo puedo mejorar. Las hechiceras no usan gafas, así que voy a romperlas. Y voy a ponerme lentes de contacto. Primero tengo que encontrarlos. Aquí están. Los encontré. Y bien, ahora solo tengo que ponérmelos cuidadosamente. Suena fácil. Aquí voy. ¡Guau! El mundo es tan claro y brillante. Ahora puedo verme mejor en el espejo. Pero eso no es nada bueno. ¿Han visto esas ojeras? Pero creo que sé qué hacer. Tengo el poder del agua. Definitivamente me ayudará. Sí, funcionó. Voy a colocarme estos parches refrescantes debajo de mis ojos. Nunca volveré a quedarme esta tarde haciendo tareas. Y ahora voy a lavarme la cara. usaré esta brocha. Y voy a hacerme unos masajes también. Empecemos. ¡Listo! Es hora de enjuagarse. Mi piel es tan suave y brillante. ¡Guau! ¡Guau! ¡Esa soy yo! Todo funcionó muy bien. Y bien, ¿qué puedo hacer yo? El acné es mi peor enemigo. No sé cómo deshacerme de él. Aunque recuerdo que en la clase de biología me contaron sobre las propiedades medicinales de las plantas. Tengo el poder de la tierra, así que puedo cultivar cualquier planta que necesite. Mezclar sus jugos y hacer una mascarilla contra el acné. La ciencia lo es todo. Todas estas frutas y verduras me ayudarán a deshacerme del acné para siempre. Necesito uvas, pepino, un limón y kiwi. Ahora tengo que cortar las frutas y verduras para que sea más cómodo mezclarlas. Ahora solo tengo que llevarlo todo a una batidora pequeña. Cerramos bien y empezamos a batir. Estoy segura de que va a funcionar. Si hiciéramos mascarillas faciales en química, la clase sería más popular. Espero que me salga bien. Listo, ahora tengo que verter esta mezcla en un molde especial. Esperamos a que endurezca. Creo que ya está lista. Me quitaré las gafas. Es hora de probar la mascarilla. Y usaré un masajeador para un mejor efecto. ¡Listo! ¡Guau! Ya no tengo nada de acné. Mi cara está brillando. ¡Qué asco! Tina dejó su mascarilla aquí. ¿Pero qué es esto? ¿Puntos negros? ¿Cómo los elimino? Tengo el poder del fuego. Tengo una idea. Necesito carbón. Dicen que ayuda. ¡Listo! Ahora tengo que preparar una mascarilla. Voy a moler el carbón. Es más fácil de lo que pensaba. El poder del fuego me ha dado muchas fuerzas. ¡Listo! Ahora solo tengo que agregar una crema espesa. Esta está perfecta. Agregamos un poco de crema al polvo de carbón. Y mezclamos todo muy bien, hasta que quede suave. Ya me imagino mi cara limpia sin esos puntos negros. Ahora tengo que aplicar esta mezcla en mi nariz. Y esperar. ¿Pero qué pasa con mi sonrisa? ¿Por qué mis dientes están tan amarillos? Hmm. Tengo una idea. Necesito pasta de dientes y un cepillo. Y este aparato definitivamente me ayudará a quitar el amarillo de mis dientes. Ya siento que mis dientes son blancos. ¡Sí! Están blancos como la nieve. La mascarilla ya se secó. Voy a quitármela. Los puntos negros desaparecieron. Y bien, ¿qué voy a hacer yo? ¿Pero qué pasa con mi cara? Hmm. Mis poderes de aire me ayudarán. Voy a hacerme un tratamiento con frío. ¡Perfecto! Mi cara está hermosa. Creo que tengo que hacer algo con esta ceja. Por aquí tengo un poco de pasta depilatoria. Voy a deshacerme de todos esos pelos innecesarios de una vez por todas. Casi me olvido del parche. Voy a pegarlo encima de la pasta, para que sea más fácil arrancarla. Bien, ahora solo tengo que juntar mis fuerzas. No debería doler mucho. ¡Ay, duele! ¡Duele! Grace, cálmate. Está bien. ¡Guau! ¡Qué guapa soy! Me veo tan bien. Chicas, son las hechiceras más hermosas que he visto. Quiero hacerme un maquillaje brillante. El poder del fuego me ayudará. Veamos. ¡Guau! Voy a hacerme un delineado hermoso. En forma de llamas. ¡Guau! ¡Soy irresistible! Y añadiré un poco de brillo. Tengo el poder del fuego después de todo. Tengo que brillar. ¡Listo! Un poco de oro en mi cara. Me queda muy bien. Saludos a todos. El azul siempre ha sido mi color. Va muy bien con mis ojos. Y estos trucos siempre ayudan, incluso con el maquillaje. Me veo muy elegante. Ahora voy a colocarme un poco de brillo en los labios. ¡Mucho mejor! Estoy lista para conquistar el mundo. Pero a mi maquillaje le falta algo. Necesitaré un poco de gel. Y mucho, mucho brillo. Vamos a mezclarlo muy bien y esperar a que el gel se endurezca. Esto combinará muy bien con mis sombras azules. Me veo increíble. Todos se desmayarán al verme. El verde resalta el brillo de mi piel. Mucho mejor. Pero falta algo. Pestañas. Voy a añadirle un poco de volumen a mis pestañas naturales. ¡Guau! Mucho mejor. Y se me ocurrió una idea loca. ¡Qué hermosas margaritas! Definitivamente me servirán. ¡Miren qué belleza! Ahora tengo pecas en forma de margaritas. Después de todo, tengo el poder de la tierra. Y el toque final, un poco de color en los labios. Para que mis sombras verdes resalten. ¡Estoy hermosa! ¿Qué puedo hacer yo? Mi poder del aire debería ayudarme. Necesito mucho aire. Voy a hacerme un hermoso delineado. ¡Guau! Es justo lo que quería. El mejor delineado de mi vida. Añadiré algunas perlas a mi maquillaje. Son tan tiernas como yo. A todos se les caerá la mandíbula cuando me vean. He terminado. Mis ojos se ven muy hermosos. ¡Vaya chicas! ¡Están bellísimas! ¡Sigamos! Mi pelo no me obedece. Te entiendo, amiga. He estado intentando peinármelo todo el día. Mi peine tampoco funciona. Estoy cansada. ¿Saben qué? Tengo una idea. Puedo arreglar esto con mi poder del aire. Definitivamente me ayudará a arreglarlo. Solo necesito un poco de viento. ¡Listo! ¡Qué hermoso peinado! Me queda muy bien. Y ahora voy a agregarle algunas perlas. Para que combinen con mi maquillaje. Le dará un toque genial. ¡Fantástico! Parezco una princesa. También encontré estos cristales. Creo que ahora me veo lujosa. ¿Qué les parece? A mí me encanta. Quiero resaltar como una princesa en un baile. Mi cabello está horrible. Especialmente después de esa tormenta de Grace. Pero el poder del fuego me ayudará. ¡Miren qué hermosas ondas! ¡Me gustan! ¡Guau! ¡Miren qué hermosos mechones rojos! Ahora sí parece que soy la chica de fuego. ¡Genial! Y esta hermosa tiara me quedará muy bien. Complementa mi look. Oh, mi cabello es muy difícil de peinar. ¿Qué puedo hacer con esto? ¡Por supuesto! El poder del agua me ayudará. ¡Y listo! ¡Miren qué hermosos rizos! Añadiré un par de lazos. ¡Me veo tan bonita! Oye, Tina, ahora es tu turno. Oh, estas coletas no me gustan. Tengo una idea genial. Voy a hacerme unos rizos. Tengo el poder de la tierra, así que quiero una jungla en mi cabeza. Los mechones ondulados serán como las leanas y las hojas. Y voy a decorar mi peinado como si fuese un bosque. ¡Perfecto! Ahora tengo que enrollarlo así. Ya falta poco. Es hora de decorarlo. ¡Miren qué hermosas flores! Se ve mucho mejor. Tina, te ves increíble. Mari, eres una bomba. Linda, encenderás muchos corazones. Grace, eres tan tierna. Chicas, definitivamente tienen que cambiarse esas pijamas por unos hermosos atuendos. Ya tengo una idea. Había visto un vestido rojo por aquí. Aquí está. Es justo lo que necesito. Pero se ve muy simple. ¿Para qué necesito un vestido si puedo hacer una falda y un top? Mucho mejor. Me queda muy bien, pero falta algo. Necesito un poco de luz. ¡Exacto! Mucho mejor. Me gusta mucho este diseño. Y para el toque final, unos zapatos rojos y adornos. Ahora sí se nota que soy la chica del fuego. ¡Estoy lista! Mmm, ¿qué me pongo? Esto no me gusta. Creo que tengo una idea. Voy a coserme un vestido. Necesitaré esta tela. ¡Listo! Este vestido combina perfectamente con mi maquillaje. Ahora voy a usar el poder de la tierra. Flores. Es justo lo que faltaba. Parezco la primavera en persona. Mi look está listo. Soy la princesa de la tierra. Esto se ve aburrido. Pero tengo una idea genial. El poder del agua me ayudará a hacer un atuendo único. Solo necesito agua con colorante. Es muy simple. Primero voy a torcer la camiseta y atarla con unas bandas elásticas. Ahora tengo que sumergirla en el agua con color. Yo usaré azul, celeste y un celeste más claro. Mis colores favoritos. ¡Listo! Miren qué belleza. Añadiré unos zapatos y pendientes azules. Y un colgante. Con una cola de sirena. Creo que todo se ve muy armonioso. Soy tan hermosa. Mi look está listo. He decidido coserme mi propio vestido también. Estoy segura de que será el mejor. Oh, rayos. No funciona. No me sale nada. Pero claro. Tengo el poder del aire. Aún no me acostumbro a eso. Mucho mejor. ¡Miren qué hermoso vestido! Este vestido sí que me quedará muy bien. Resultó ser mejor de lo que imaginaba. Es el vestido más bonito que he visto en mi vida. Parezco una verdadera princesa. Añadiré los toques finales y listo. Tina tiene el poder de la tierra. Te ves encantadora. Linda tiene el poder del fuego. Es mágica. Mari tiene el poder del agua. Te ves increíble. Y Grace el poder del aire. Genial. Chicas se ven increíbles. Los chicos ya se están volviendo locos por ellas. Y las chicas están celosas. Sí, sí. Ellas son las mismas nerds. Pero ahora son las reinas de la belleza. Chicas han conquistado sus corazones. ¡Qué guapas son! ¡Ay! ¿Por qué haces eso? Para comenzar, quiero un delicioso sándwich. Así como este. Bueno, puedo manejarlo. Veamos qué tengo aquí. ¿Dulces? ¿Pero cómo voy a cocinar con ellos? ¡Ja! Yo estoy seguro de que lo haré mejor. ¿Qué? ¿Cómo se supone que tengo que trabajar con esto? ¿Y tú qué tienes? ¡Wow! Yo tengo justo lo necesario para hacer un sándwich. Primero voy a preparar las tostadas. Usaré una tostadora. ¡Ups! Eso salió mal. ¡Oh, rayos! Esta vez sí. ¡No funciona! Esto es inútil. Bien, lo haré a la manera convencional. ¡Qué aburrido! Listo. Ahora esperemos. ¡Auch! ¡Qué espinas tan afiladas! ¡Se acabó! Voy a afeitarte, cactus. ¡Auch! ¡Terminé! ¡Pero ahora estoy cubierto de espinas! ¡Eso dolió! ¡Ay! ¡Tengo que quitármelas! ¡Me las pagarás, cactus! ¡Listo! ¡Me deshice de las espinas! Ahora voy a cortarlo en dos mitades. Y lo llevaré a la tostadora. ¡Es hora de cortar el mango! ¡Qué bueno que sepa hacerlo muy rápidamente! Y con la ayuda de este colador, voy a obtener rápidamente la pulpa. Cortaré las demás verduras. ¡Qué horror! Bueno, voy a abrir el Kit Kat. Y lo llevaré a la tostadora. Ahora voy a abrir la Skinder sorpresa. Creo que hay un juguete aquí. ¡Guau! ¡Es un robot! ¡Qué divertido! ¡Este robot va a destruir el mundo! Bien, yo voy a cortar el queso. ¡Genial! ¡Las tostadas están listas! Ya puedo empezar a armar el sándwich. Primero el pan. Luego la lechuga, el jamón, el queso y la otra tostada. ¡Oh! Parece que mi cactus está listo. ¡Ugh! ¡Apesta! Muy bien. La pasta de mango, aros de cebolla y pimiento picante. Mi sándwich está listo. ¡Piu, piu! ¡Ay! ¿Qué es ese olor? ¡Oh! ¡El chocolate se está quemando! Tengo que sacarlo de inmediato. ¡Ay! ¡Caliente, caliente! Muy bien. Ahora voy a cubrir las tostadas con chocolate y gominolas. ¡Listo! Terminé. Kate, es hora de que pruebes los platos. Y bien, ¿qué tenemos aquí? ¡Ugh! Esto se ve muy mal. Voy a empezar con este. Se ve delicioso. Mmm, es justo lo que quería. ¡Genial! ¿Qué es esto? Se ve muy extraño. Lo probaré. Mmm, no está nada mal. Espera. ¿Esto es pimiento picante? ¡Oh, no! ¡Qué ardor! Creo que quemé el último sándwich. No creo que pueda salvarlo. Lo siento. Pero aún así, gana el primer sándwich. Es perfecto. ¡Sí, gané! Ahora quiero una piruleta. Así como la del dibujo. ¡Muy fácil! Veamos qué tengo aquí. ¿Brócoli? ¿En serio? ¿Cómo voy a hacer una piruleta con brócoli? Esto es malo. Y yo tengo una Sprite. Creo que sé qué hacer con ella. ¡Yeah! Muy bien. Y yo tengo... Goma de mascar. ¿Cómo voy a hacer una piruleta con goma de mascar? Voy a agitar muy bien la gaseosa y verterla en una sartén. Añadimos azúcar. ¡Mucha azúcar! Y colorante azul. Mi color favorito. Listo. Ya tengo todo lo que necesito. Ahora voy a calentarlo. A fuego rápido. ¡Hierve, hierve! ¿Pero qué le pasa? Muy bien. Creo que mi caramelo está listo. Ahora necesito un palillo para recoger el caramelo. No funciona. Muy bien. Entonces voy a hacerlo con las manos. Voy a verter el caramelo en un tazón. Esperaré a que se enfríe para poder moldearlo. El caramelo se pega a mis manos. Esto es un desastre. Usaré una cuchara especial para helado. Y esperaré a que se congele. ¡Sí! ¡Soy una genia! ¡Funcionó! Tengo una idea. Aunque no, es una mala idea. ¡Lo sé! Voy a coger un chicle e inflaré una burbuja. Necesito más chicle. Esto es inútil. Muy bien. Masticaré todo el paquete. Ahora sí, voy a inflar una verdadera burbuja. ¡Genial! Ahora sí. Necesitaré un palillo también. ¡Oh, no! ¿Dónde está mi burbuja? Se fue volando. Aquí está. La tengo. ¡Listo! Bien, bien, bien. ¿Qué puedo hacer yo? Creo que tengo una idea. Aquí está mi podadora. Toma esto, asqueroso brócoli. Me cansé un poco. Muy bien. Todo listo. Y aquí está la varita perfecta. La piruleta está lista. Oh, no. ¿Ahora dónde pongo todo esto? Lo siento. Voy a recogerlo. Lo dejaré por aquí. Espero que nadie se haya dado cuenta. Todo listo, Kate. Es hora de que pruebes las piruletas. Vaya, qué enorme. Oh, brócoli. Y esto es exactamente como el dibujo. Empezaré con esta. Es deliciosa. Y tiene sabor a Sprite. Me gusta. No quiero ni probar esta. Solo sabe a brócoli. No me gusta en absoluto. Y ahora la piruleta gigante. ¡Ay! ¿Explotó? ¡Qué asco! Ahora estoy cubierta de chicle. Ganó la piruleta azul. Lo he dicho. ¡Gané! ¡Qué bien! ¿Y bien? ¿Están listos? Ahora quiero que preparen patatas fritas. ¿Pueden hacerlo? ¡Oh, claro! Creo que sí. ¿Y yo tengo... ¿cebolla? ¿O por qué a mí? Yo tengo... chocolate. Ah, está bien. ¿Y qué tienes tú? Sí, yo tengo patatas. Es justo lo que necesito para hacer patatas fritas. Voy a pincharlas en un tenedor. Perfecto. Es hora de pelarlas. ¿Ya vieron lo fácil que es? La cebolla me hace llorar. Y ahora tengo que cortarla. Esto apesta. Es demasiado difícil. Oh, gracias, Zack. Eres tan amable. Aquí tienes. ¡Qué asco! Bueno, tengo una idea. Voy a colocar el chocolate en una tetera. Y voy a hervir el agua. Así podré derretirlo. ¿Qué es ese ruido? Toma esto. Oh, está atascada. No puedo cortarla. Tontas patatas. Necesitaré un cortador especial. Esto me ayudará a cortar la patata en finos trozos. Perfecto. Ahora solo tengo que echarles un poco de pimienta y sal. Y llevarlas al microondas. Solo tengo que esperar un poco. Ya preparé la freidora. Ahora voy a verter harina en un tazón. Y agua en el otro. Sumergimos un anillo de cebolla en el agua y luego en la harina. Y es hora de freír. Lo más divertido. Oh, el aceite está salpicando. Sálvense quien pueda. Definitivamente se ha derretido. ¡Ay, me quemé! Qué bueno que hay un tazón con hielo. Oh, mucho mejor. Tonta tetera. Muy bien. Sacaré el chocolate con unas pinzas. Genial. Está derretido. Ahora cortaré la punta del paquete. Y voy a exprimir el chocolate directamente en el hielo para que se endurezca. ¡Listo! ¡Funcionó! ¡Es perfecto! Patatas fritas de chocolate. ¿Qué es ese olor? ¡Guau! Oh, sí. Huele delicioso. Las patatas perfectas. Y por supuesto, voy a servirlas con ketchup. Creo que mis aros de cebolla están listos. Es hora de colocarlos en el plato. ¡Listo, Kate! ¡Date prisa! ¡Guau! ¡Cuántos platos diferentes! Empezaré con este. Me gusta el ketchup. Mmm, delicioso. Es justo lo que quería. ¿Y qué es esto? Se ve interesante. Los probaré. Oh, no me gusta la cebolla. Queda un olor apestoso. Y estas son de chocolate. ¡Qué divertido! Mmm, increíblemente deliciosas. Definitivamente ganan. ¡Ganaste, Zack! ¡Sí, por fin gané! ¿Vieron eso? ¡Ja, ja, perdedoras! Mmm, ¿hay alguien aquí? Estoy un poco asustado. ¡Zapatillas nuevas! Tenía miedo en vano. Estos no me convencen. Seguramente mi zapato es real y el tuyo es falso. ¡Exacto! ¡Esto es buena suerte! ¿Encontraste algo por lo que estar feliz? Solo piénsalo. Un zapato dulce es mucho mejor. ¡Cuánta crema! ¡Delicioso! ¡Ah! ¡Hay un pastel entero adentro! ¡Exacto! ¡Y es divinamente delicioso! ¡No toques! ¡Oh! ¡Oh, sí queda un poco de crema! ¡Es hora de terminarte! ¿Qué es eso? ¿Un colcetín? ¡Qué asqueroso! ¡Buen provecho, Betty! ¡Ya no quiero más! ¡Mira aquí! Estas son las zapatillas deportivas más modernas de la historia. Necesito deshacerme de las viejas. ¡Es hora de probarlas! ¡Ah! ¡Me caigo! ¡Estoy bien! ¡Mi pierna! ¡Creo que me la rompí! ¿Es tan impresionable? ¡Wow! ¡Un cepillo de pelo rosa! No entiendo por qué estás feliz. ¡De hecho, porque está hecha de dulce! ¡No me equivoqué! ¡No es justo! ¡Necesito un peine dulce también! ¡Wow! ¡Vaya! ¡Un nuevo look! ¡Cabello largo! ¡De dónde salió! ¡Este cepillo me volverá loco! ¡Vaya! ¡Qué lindos rizos! ¡Guau! 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 ¡Oh, yeah! ¿Puedes hacerme lo mismo? ¡Por favor! ¡Ok! ¡Está bien! ¡Tómalo! ¡Y me llevaré este pastel! ¡Oh! ¡What! Bueno, ¿qué tal? ¡El cepillo está atascado! ¡Déjame ayudarte! ¡Salió! ¡Oh, no! ¡Ahora soy calva! ¡Pero tú misma querías una nueva imagen! ¡Rápido, averiguemos qué hay dentro! ¡Son nachos! ¡Tenemos que descubrir cuáles son los reales! ¡Hurra! ¡Tengo el pastel! ¡Ay, no importa! ¡Yo tengo nachos de verdad! ¡Ay, un montón! ¡Genial! ¡Sí, una lluvia de verdad! ¡Sírvete! ¡Y por mientras probaré tu torta! ¡Ahora devuélvemelo! ¡Ni lo pienses! ¡Entonces ten cuidado! ¡Ah, ¿qué es eso? ¡El golpe perfecto! ¡Continuemos! ¡Oh, no! ¡Parece que estoy atrapada! ¡Ayuda! ¿Entendido? Tendré que devolver mi pastel. ¡Déjame al menos un trozo, por favor! ¡Tarde! ¡Ya me comí todo! ¡Suerte! ¡Una hamburguesa! ¡Qué buena suerte! ¡Estoy de acuerdo! ¡Somos increíblemente afortunados! ¡Qué bueno que traje esta salsa de queso conmigo! ¡Debería estar delicioso! ¡Ah, ja, ja! ¡Mmm! ¡Para chuparse los dedos! ¡Betty, esto es de primera clase! ¡Creo que tuve una buena comida! ¡Oh, yeah! ¡No tengas prisa! ¡Tengo algo para ti! ¡Ah! ¡Tres, dos, uno! ¡Voilá! ¡Tres, dos, uno! ¡Tarán! ¿Qué? ¿A dónde se fue mi hamburguesa? ¡Ah! ¡Ah! Veo que no te gustan mis trucos, pero estoy absolutamente encantado de ellos. ¡Ah! Ahora este pastel de hamburguesa es mío. ¿Lo hiciste a propósito? ¡Ahora llegaré hacia ti! ¡Oh, my God! ¡No lo hagas, Betty! ¡Ya no volveré a hacerlo! ¡Me alegro que te hayas dado cuenta de todo! ¡Por fin mi hamburguesa dulce vuelve a mí! ¡Oh, vaya! ¡Es pastel de chocolate! ¡Súper! ¡Mmm! 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 ¡Oh, yeah! ¡Me pregunto qué hay dentro! ¡Veamos juntos! ¡Vaya! ¡Es un iPhone! ¡Exacto! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Despertador! ¡Eso significa solo una cosa! Que tienes un iPhone de verdad y yo una dulce. ¡Oh! ¡No es justo! ¡Resignate y mírame comer! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Algo está sonando en mi cabeza! ¡Jeje! ¡Parece que te tragaste el reloj! ¡Oh! 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 ¿Por qué te comiste un Angry Bird? ¿Qué? ¡Porque tengo que probarlo todo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué delicioso pastel! ¡Denme otra pieza! ¡No sabía que Ted comía almohadas! ¡Devuélvemela! ¡Es mi torta! ¡No la toques! ¡Tengo que usar un despertador urgentemente! ¡Ah! ¡Mi cabeza va a estallar! Lo siento, tenía que despertarte. ¿Diez pimientos? ¡Oh, no! Tengo miedo incluso de uno. Aún no han visto mi porción. ¡Tengo cien pimientos picantes! ¡Esto es malo! ¡Concéntrense! ¡Tenemos que hacer esto! Les mostraré cómo se hace. ¡Listo! ¡Oh, no! Creo que tuve demasiada confianza. Mónica, te toca. Ya que insistes. De hecho, tengo algo bajo la manga. Voy a hacer un batido y me lo tomaré rápido. Me pregunto a qué va a salir de eso. Lo mezclaré todo muy rápido. ¡Y listo! ¡Stop! Espera, Mónica. Olvidaste algo. Aquí tienes. ¡Disfruta tu bebida! ¡Ese paraguas me molesta! ¡Vaya, qué rápido, bravo! ¡Aquí viene el calor! ¡Estoy en llamas! ¡El paraguas se quema! ¡Eso fue un verdadero espectáculo de juego, Mónica. ¡Eso significa que te toca! Esperaba que olvidaran que aún me toca a mí. ¡Vamos, creemos en ti! ¡Adelante! ¡Abre la boquita! ¡Un poco más! ¡Y uno más! ¡Basta! ¡Oh, realmente podría haberme excedido! ¡Esto es incómodo! ¿Quieres un poco más? ¡Gracias, Emma! ¡Pero ya me llené! ¡Puedes llevártelo! ¡Oh, no! ¡Dime que no es lo que veo! ¡Ni siquiera quiero mirarlo! ¡Solo pensar en esta montaña de limones! ¡Me duele el estómago! ¡Dejen de reírse! ¡Y empiecen! ¡La acidez me está matando! ¡Veo que ya no está tan alegre como antes! ¡Vamos, Mónica! ¡Chicas, miren! ¡Hay un pájaro arriba! ¡Ah, no! ¡Está ahí! ¡Yo no veo nada! ¡Me creyeron! ¡Tengo que deshacerme de esto rápidamente! ¡Pero qué es eso! ¡Ah, no duele! ¿Limones? ¡Oh, qué amargo! ¡No sé cómo lo hice! ¡Ok! ¡Creo que sé de dónde vinieron! ¡Los voy a devolver! ¡Oye, creo que perdiste estos! ¡No valió la pena! ¡Gracias, Susie! ¡Ya no puedo más! ¡Terminé! ¡Emma, odio ser quien te lo recuerde, pero te toca a ti! ¡Oh, no! ¡Tanto jugo de limón! ¡Mastica, mastica! ¡Uno más! Realmente no necesito tu ayuda, pero gracias. ¡Yo también quiero participar! ¡Gracias a ustedes me he convertido en un limonero! ¡Yo creo que te ves genial! ¡Miren! ¡Oh, es una goma de mascar! ¡Me gusta! ¡Hay algo más! ¡Vaya, este tamaño me gusta mucho más! ¡Increíble! Tengo la sensación de que algo especial se acerca hacia mí. ¡Y no me equivoqué! ¡Qué enorme! ¡Suficiente con la charla! ¡Es hora de comer! ¡Manzana! ¡Me gusta! ¡Veo que Mónica está perdida! ¡Deberíamos distraerla un poco! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¡Hay un error acá! ¡Aléjate de mí! ¿Por qué me lo arrojaste a mí? ¡Lo importante es esconderse rápido! Espero que mi goma de mascar alegre mi humor. ¡Oh, sí! ¡Mucho mejor! ¡Estoy tan feliz por ti! ¡Esto fue maravilloso! ¡Estoy segura que amaré mi porción! ¡Están viendo cuántos hay! ¡Y tiene un sabor muy fuerte a piña! ¡Emma, no podrás comerte todo eso! ¡No te preocupes! ¡Lo tengo! ¡Están listos para ver la burbuja más grande del mundo! ¡Más les vale porque estoy empezando! ¡Bastante impresionante, ¿verdad? ¡Incluso podemos jugar con ella! ¡Creo que no puedo controlarla! ¡Aléjalo de mí! ¡Lo siento! ¡No es mi culpa! ¡Qué linda, Puppet! ¡Qué pena que solo tengas uno! ¡Es mejor que nada! La suerte no está de tu lado, supongo. Pero yo me muero por jugar con mi Puppet. Así que empecemos. ¿Qué es esto? ¡Chocolate! ¡El mío es comestible! ¡Genial! ¡Tienes que aprender a compartir! Demasiado tarde para eso. ¡Se acabó! ¡Y el plato también es mío! ¡No debería haber esperado nada más de ti! ¿Quizás Mónica comparta conmigo? ¿Me estás tomando el pelo? ¡Claro que no! ¿Qué? ¡Parece que no son comestibles! ¡Son Puppet, de verdad! ¡Y puedo jugar con ellos! ¡Genial! ¿Qué está tramando? ¡Paciencia, mis amigas! ¡Ya lo verán! ¡Un cubo de Puppet! ¡Es un milagro! ¡Impresionante! ¡Ustedes no entienden nada! ¡Oh, creo que esto es para mí! ¿Qué? ¡Y hay mucho más! ¡Y más! ¡Genial! ¡Tengo que atrapar algunos! ¡Sabía que no me quedaría con hambre! ¡Huele delicioso! ¡Son de goma! ¡Ya no necesito esto! ¡Quiero algo dulce! ¡Oigan! ¡Ya esto es mío! ¡Aléjense! ¡Me voy! ¡No importa! ¡Todavía quedan toneladas! ¡Eso también me los llevo! ¡Vaya! ¡Sí, que es grande! ¡Yo tengo mucha más! ¿A quién le importa su porción? ¡Miren la mía! ¡No importa la cantidad! ¡Importa la calidad! ¡Y estoy segura de que esta hamburguesa será perfecta! ¡Delicioso! ¡Me la voy a devorar! ¡Casi me olvido de algo! ¡Finalmente es mi turno! ¡Estas hamburguesas son tan grandes y pesadas! ¡Que no puedo sostenerlas! ¡Necesito una ayuda! ¡Oye, ten cuidado! ¡Tengo cosas más importantes! ¡Hamburguesas en un palo! ¡Muy cómodo! ¡Bien hecho! ¡Listo! ¡Terminé! Tengo que calentarme para esto ¡Esto no será tarea fácil ¡Pero será delicioso! ¡Comes como un animal salvaje! ¡Lo sé! ¡Oye, mira tu barriga! ¡Está enorme! ¡A mí me gusta! ¡Déjenme en paz! ¡Estoy bien! ¡Pregunto qué tendremos que cocinar! ¡Quiero patatas fritas! ¡Como estas! ¡Patatas fritas! ¡Muy fácil! ¡Claro! ¡Puedo hacer eso! ¡Ay, eso dolió! ¡Patatas fritas! ¡Claro que sí! ¡Aquí vamos! ¡Muy bien! ¡Solo tengo que cortar esta patata! ¡Oh, está atascada! ¡Sal de aquí! ¡Rayos! ¡Ay, eso dolió! ¿Quién fue? ¡No vuelvas a hacerlo! ¡Fue la abuela! ¿Qué? ¡Sí, esa es mi chica! Ahora tengo que cortar la patata rápidamente ¡Eso es! Ahora necesitaré un poco de aceite Y por supuesto, condimentos Siempre hay que añadir muchas especias Ahora llevamos las patatas fritas al horno Solo un verdadero profesional sabe preparar patatas fritas Voy a hacer las rebanadas perfectas ¡Listo! Ahora solo tengo que colocar un pincho Y añadir especias ¡Mmm, qué olor! Ahora tenemos que enviar la patata a la freidora ¡Ya está casi listo! ¡Yeah! ¡Huelen muy bien! Yo usaré una tostadora Así será mucho más fácil Y más rápido Ahora solo tengo que esperar ¡Genial! Aquí están He vuelto Ahora tengo que sacar las patatas Y colocarlas en un plato Y agregarles un poco de hierbas frescas Huele genial ¡Oh, vamos! No saben de lo que están hablando Ahora el toque final Las salsas ¡Yes! ¡Elige! ¡Vaya! ¡Cuántas patatas fritas! Empezaré con estas Tienen una forma muy extraña Vamos a medirla Todo está en orden ¡Puedo comerla! ¡Vaya! ¡Qué delicia! Ahora estas Saben muy bien Son patatas caseras Voy a comer una más Muy bien Sigamos con el otro plato ¡Guau! ¡Qué hermoso se ve esto! Son tan doradas Y vienen con salsa ¡Genial! Es hora de probar ¡Muy sabroso! Definitivamente ganan estas Lo sabía Mis patatas ganaron Envídenme en silencio, perdedoras Ahora quiero huevos Bien, eso es muy fácil Lo es Solo necesitamos un huevo ¡Oh no! ¡Lo rompí! Ahora tengo que sacar toda la cáscara ¡Ay! ¡Qué calor! Bien, vamos Tengo que añadir un poco de sal ¡Oh no! ¡Qué mala suerte! ¡Qué pesadilla! ¡Y ahora se está quemando! Tengo que cubrirlo Así está mejor Voy a revolver el huevo Agregamos un poco de leche Muy bien ¡Oh! ¿Qué le pasa a mi brazo? ¿Estás bien? Déjame ayudarte, abuela ¡Listo! Mucho mejor Ahora tenemos que añadir una pizca de sal Y verterlo todo a la sartén Sosten esto, cariño ¡Mira lo que está haciendo nuestra chef! Primero agregamos agua ¡Nice! Y esperamos a que hierva Ahora necesitaremos una bolsa Rompemos el huevo Y lo sumergimos en el agua Esperamos un poco ¡Tiempo! Es hora de sacar el huevo del agua Lo colocamos en el plato Y echamos una pizca de sal He decorado mi plato con verduras ¡Oh! Yo también voy a añadir algunas Agregaré algunos tomates ¡Guau! Vaya, eso se ve delicioso ¿Qué está pasando, cariño? ¡Oh, no! Lo olvidé por completo ¡Qué horror! Es una pesadilla ¿Qué es todo eso? Nunca he visto nada peor Jess, estamos listas Bien, vamos a empezar a comer ¿Pero qué es esto? Se ve terrible No pienso probarlo Empezaré con este ¿Qué es esto? ¡Oh, la yema está cruda! Esto no es para mí No voy a probarlo Este se ve muy bien Cortaré un pedazo ¡Huele fantástico! ¡Qué delicia! Elijo ese ¡Gané! ¡Sí, gané! ¡Oh, mi espalda! ¡Ten cuidado, abuela! Esta vez quiero un batido ¿Un batido? ¿Qué podría ser más fácil que hacer un batido? ¿Qué es esta copa horrible? No Este es un mejor tamaño Voy a usar ositos de goma Todo es más sabroso con ellos Y por supuesto, patatas fritas Y a todo esto le echamos Coca-Cola No puedo esperar para probarlo ¡Wow! Ahora vamos a mezclarlo todo muy bien Yo usaré leche Y por supuesto, chocolate ¡Qué delicia! Solo tenemos que esperar a que se derrita todo muy bien Probamos ¡Mmm, perfecto! Lo vertemos en una taza ¡Hurray! Y por supuesto, agregamos malvaviscos Y un hermoso sorbete para decorar Miren la belleza que he preparado A mí no me gusta Yo usaré jarabe de chocolate para decorar la copa Ahora necesitamos helado Así es como se preparan los batidos de helado ¡Wow! Y mucha Nutella Y por supuesto, leche Lo tapamos muy bien y batimos ¡Listo! Ahora echamos el resultado en la copa Y decoramos con crema batida Unas cuantas galletas Y chispos de chocolate ¡Todo listo! ¡Ulalá! ¡El batido perfecto! ¡Wow! ¡Estamos listas! ¡Vaya! ¡Qué delicia! Esto se ve muy extraño ¡Oh! ¡Qué asco! No pienso probarlo ¡Qué hermoso! Chocolate caliente con malvaviscos ¡Mmm! ¡Es tan dulce! Y tan suave Y el sabor es increíble ¡Oh! ¡Una Oreo! ¡Wow! ¡Qué delicia! ¡Oh! Y tiene una galleta también Definitivamente gana este batido ¡Sí! ¡Lo sabía! ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Me esforcé tanto! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Estos son chiles picantes! Mónica, al menos tuviste suerte Con el tamaño de tu porción ¡No! ¡No podemos hacer nada! ¡Tenemos que tomarnos todo esto! ¡Toda mi cara es ardiendo! ¡Supongo que me toca! ¡No! ¡Necesito tomar algo! ¡Leche! ¡Sí! ¡Oh! ¡Justo lo que necesitaba! ¡Hey! ¡Chicas! ¡Oh! ¿Quizás podemos omitir esta bebida? ¡Oh no! ¡Yo creo que no! ¡Toma tu bebida! ¡Llama a los bomberos! ¡Ajá! ¡No te preocupes, Lily! ¡Estamos aquí para ayudarte! ¡Gracias! ¡Oh no! ¡Ahora estoy congelada por completo! ¡Solo un pequeño paquete! ¡Eso es tan injusto! ¡Bueno, definitivamente no necesitaré las tijeras! ¡Wow! ¡Ahora! ¡El tamaño perfecto! ¡Y cabe todo en mi boca! ¡Me puedo imaginar la burbuja masiva que podré estallar con todo esto! ¡Bien! 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 Las tijeras fueron una gran idea. ¡Bien! ¡Qué delicioso! ¡Ajá! ¡Lily, toma una pieza más! ¿Qué está pasando? ¡Creo que voy a estallar! ¡Eso fue inesperado! ¡Ven a mí, dulce! ¡No! ¡No huyas! ¡Bien! ¡Aquí estás! ¡Hola, chicas! ¡Lo siento por eso! ¡No huyas! ¡No huyas! ¡No huyas! ¡Ahora cortamos un trozo! ¡No, no es necesario! ¡Ahí vamos! ¡Esto es mejor! ¡Oh, mi Dios mío! ¡Qué delicioso! ¡Mónica, ¿dónde vas? ¡Aún hemos terminado el desafío! ¿Y qué hacemos con esto? ¡Creo que ya sé! ¡Ah, es gelatina! ¡Pero sería mejor si esto fuera un poquito más grande! Así está mejor Miren, chicas, es una mascarilla Ahora, después de haber hidratado mi piel, puedo comer un poco ¡Qué divertido y sabroso! Me pregunto qué tengo yo Vaya, realmente algo pesado No se preocupen, estoy bien Ahora, este es un tamaño serio Yo diría que es hora para disfrutar de una bebida vibrante Muy refrescante Y aquí está el postre Muy bien, ¿están listas? ¡Una explosión de gelatina! Estoy tan feliz No puedo parar, está delicioso Adiós, dieta ¿Por qué obtuve la porción más pequeña? Yo no me quejo Y apenas tengo miel Bueno, al menos está delicioso Aquí voy yo Echamos un poco de miel Eso está delicioso Para chuparse los dedos Asegúrate de no comerte los dedos también ¿Qué da tanta miel? ¡Oh, Dios mío! Voy a lamer hasta la última gota Creo que me embarré un poco ¿Un segundo? ¿Mejor? Esperen Ok, ahora estoy como nueva Ahora me toca a mí Lily, ¿podrías echarme una mano? Con mucho gusto, Mónica Abre la boca Así está mejor Gracias, Lily ¿Qué tenemos? ¡Diamantes de chocolate! Tengo una idea Ok, ahora miren de nuevo Eso no funcionó como quería ¡Qué delicioso! Ahora yo Ahora yo Increíble chocolate Creo que necesito un poco más de pedazos Así está mejor Y en cualquier momento puedo comer Creo que Wendy tiene mucho más de lo que puede manejar Restauremos algo de justicia aquí ¿A dónde fue mi diamante? No permitiré que nadie robe mi dulce Vuelve aquí ahora mismo, Lily ¡Gacha! Se derrite en la boca Hola, Nuggets de pollo Pero de nuevo tengo lo mínimo Puedo hacer que sea más sabroso Con la ayuda de una salsa ¡Oh sí! Esto fue genial Aquí voy ¡Están mejor con las salsas, Mónica ¡Eres la mejor, Lily! ¡Está delicioso! ¿Puedo comer más? ¡Todo lo que quieras, Mónica! ¿No quedó salsa para mí? Siempre hay mucha salsa para todas Esto podría ser demasiado Pero igual lo comeré Vaya, tienes un apetito animal, mujer Espero que no nos comas a nosotras también Odio el queso azul ¡Esta apesta! ¡Oh, ¿verdad? ¡Qué asco! Tengo que hacer algo al respecto ¿Qué? ¡Qué cosa tan horrible! ¿Qué? ¡Hey! ¡Ok! Tendré que comerlo, de verdad ¡Qué asco! ¡No me lo quiero comer! ¡Ok! ¡Aquí vamos! Esto es horrible Ahora mi aliento huele mal Por este olor me da vueltas la cabeza Probaré un poco Tanto cielo, ella realmente lo está haciendo Parece que se está convirtiendo en un ratón ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! De acuerdo Necesitamos un gatito que se encargue de todo esto ahora Tad prep ¡Cool! ¡I love you!